Como les mencioné, estoy en el pequeño pueblito de Facatativá, aquí en las cercanías de Mosquera, sería esto. Y bueno, ahorita me encuentro haciendo exploración urbana, este es el segundo video, si ya vieron el primero, vamos a ver por acá. Y bueno, estas son las calles de esta ciudad. Es un pueblito muy sencillo, no tiene nada de complicado. La mayoría de los pueblos aquí son unos cuadritos, es difícil perderse. Bueno, básicamente lo que estoy haciendo es viendo por aquí, son casas así, de bloques de ladrillo rojo. Y bueno, como vine a hacer un papeleo para acá y la verdad que no lo pude hacer porque tengo que hacerlo por Bogotá, decidí caminar un rato para ver la ciudad. Se ve chévere, un clima agradable, no muy diferente al de Mosquera o al de Madrid o al de Funza. De hecho, todos estos pueblitos son así, frío. A veces el frío es bastante fuerte, a veces el frío es agradable. Hoy está agradable porque hay un poco de sol. Y bueno, voy a ver si me dirijo hasta allá, hasta aquella pared blanca, a ver qué hay. Bueno, ahorita son como las 8 de la mañana. Tenía que venir temprano a hacer los papeleos. ¿Qué es esto por acá? La poli. Este. Ah, pues ya se ve algo. Veamos qué hay para allá. Dos minutos. Terminaremos en el minuto tres. Para no hacer tan extenso el video. Y esto, si no me equivoco, es un taller. Sí, taller. Sí, taller. Bueno. Seguimos por aquí. A ver la sombra mejor. Sí, por la sombra. Este. Esto me recuerda mucho a los pueblitos allá de Mérida, Trujillo. Bueno, la única diferencia aquí es que, digamos que, pensaron más bien en no tener tantas subidas y bajadas. Porque la mayoría de los pueblos son planos, o sea, no va a estar viendo eso de que tiene que caminar y subir una pendiente ni nada por el estilo. Sino que ellos hicieron la ciudad en las planicies y alrededor de las montañas. Sí, entonces, es mucho más transitable, mucho más viable para uno caminar, para andar en bicicleta. Es más cómodo. Y la mayoría de los pueblos que he visto son así. A pesar de que son pueblitos, son organizados y son fáciles de caminar. Ahora, no hay tanto inconveniente. Ya, para allá se ve genial. No sé si logran divisar la montaña a lo lejos. Es muy fácil guiarse, porque, por lo menos allá arriba o un avión, no sé si también lo verán, se ve demasiado lejos. Pero bueno. Con el avión ya uno sabe que ese es el aeropuerto de Bogotá. Y ya uno ahí puede sacar sus coordenadas geográficas fácilmente. Ya no saben dónde están los puntos cardinales. Y ya así uno se puede ubicar hacia donde queda Mosquera. Es muy fácil. En verdad que no me he perdido ni siquiera la primera vez. Dije que iba a ser uno de tres minutos, pero ya van cuatro minutos. Bueno, no importa. Quiero llegar allá hasta el final de la pared y ver qué vemos. Tal vez solamente haga tres videos, porque de verdad que no veo nada del otro mundo. Pero como les dije, clima agradable. Un pueblito organizado. Y no hay subidas y bajadas. Así que es más cómodo y agradable. Ah, miren. Esto debe ser un terreno baldío para construcciones de algo. Y siempre hay varios así para construir residencias. Bueno, les dejo aquí. Vean el tercer video. Chao.